Buena energía para todos ustedes, levántense con nosotros y pónganse a bailar. Eso, con buen humor. Y saben qué, siempre que dudes de lo lejos que puedan llegar, solo recuerda lo lejos que has llegado. Recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Revisemos los datos del tiempo para hoy. Atención, Eje Troncal, La Paz, parcialmente nublado, mínima de 1, una máxima de 15 grados. En Cochabamba, parcialmente nublado, mínima de 2, una máxima que alcanzará los 24. Y en Santa Cruz, atención, hoy hay tormentas eléctricas, mínima de 22, máxima de 29 grados. Como están las temperaturas en el resto del país, las conocemos. Atención, Potosí, mínima de 1 grado bajo 0, una máxima de 15 y parcialmente nublado. En Oruro, una mínima de 0 grados, una máxima que alcanzará los 18 y parcialmente nublado también. Y en Chuquisaca, parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 21 grados. Temperaturas en el resto del país, atención y tome nota, porque en Pando, la mínima será de 22, máxima de 31 con tormentas eléctricas. Así que, por favor, tome sus previsiones. En el departamento de Beni, tormentas eléctricas, mínima de 23, máxima de 30. Y en Tarija, tormentas eléctricas, mínima de 13, máxima de 25 grados. Se te va la voz y no puedes hablar, sientes la garganta irritada, dolorida. La solución es Angidol, una pastilla desinflamante, de agradable sabor a fresa, que combate los virus, bacterias y hongos que causan irritaciones e infecciones de garganta y boca. Angidol, fácil y práctica de llevar, desinflama, calma el dolor y desinfecta. No te olvides que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sea un héroe y no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido y que tenga un gran día. Permiso. Sea un héroe y no bajes la guardia.